Karina, así llamaremos a esta mujer que pidió ocultar su verdadera identidad por razones de seguridad. Ella decidió romper el silencio y contarnos el calvario que en los últimos tres años vivió junto a su expareja. No es fácil, es difícil porque es horrible tener a un hombre en la vida de uno, pero de saber que esa persona te da maltrato. Y de que te amenaza, te dice que si te mira con otro te va a matar o te va a decapitar, porque esa es la amenaza que yo he recibido actualmente. Que él me dijo que yo iba a ser la segunda decapitada. Le pido a Dios que la policía tome mano en el asunto de toditas, nosotras que somos maltratadas por los hombres. En Nicaragua la violencia que sufren las mujeres se ha convertido en su principal verdugo. Las cifras de víctimas de femicidios resultan alarmantes. 37 mujeres asesinadas con saña a manos de hombres en lo que va del 2017. Es muy preocupante, ¿verdad? Que hemos tenido información de mujeres que los hombres les están diciendo, vos sos la próxima que te voy a arrancar la cabeza. No solo en Facebook apareció un militar diciendo lo mismo. Es decir, si hubiera un Estado responsable, si hubiera una policía responsable, si hubiera un ejército responsable, inmediatamente ese hombre que puso en Facebook semejante barbarie debiera de estar detenido. ¡Mamá! 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 El pasado 24 de agosto, doña Luz Marina Rostrán asistió al funeral de su hija, Carla Estrada Rostrán, asesinada de 56 estocadas y luego decapitada por su expareja, Francisco Mercado. El cráneo de la mujer fue localizado el pasado domingo, después de varios días de búsqueda, hasta que el femicida confesó dónde lo había enterrado. Esta madre desconsolada asegura que nunca encontrará sosiego tras la pérdida de su hija. Que no callen porque eso es durísimo, le digo, el maltrato que hay ahora en Nicaragua contra las mujeres. Que denuncien. O tal vez porque viven amenazadas como vivía mi hija, porque mi hija la tenía siempre amenazada, por eso ella nunca decía nada, siempre ella decía que eran mentiras, lo que él le hacía. Afecta en el sistema de que no denuncien, se quedan calladas, no hablan, o tal vez porque todavía quieren, entonces, pero esa no es la forma. Si no se comprende, cada quien por su lado. En mi época mía no existía eso, y no entraba la obsesión, si a mí no me gustaba a alguien, yo lo dejaba y ya está. No me amenazaron nunca ni nada, pero hoy en día sí, eso es lo que más abunda, la violencia. Aunque el agresor de Carla ya está en manos de la justicia, para la familia Estrada Rostrán, solo quedarán los recuerdos de quien en vida fue hija, madre, hermana y amiga. En su casa de habitación, sus seres queridos le recuerdan con esta cruz en el porche de su casa. Pero mientras esta familia vive su luto, miles de mujeres siguen siendo víctimas de la violencia en el país. Cualquilla Chavarría, NotiVoz.